4Kinion es una escuela maravillosa. Si das lo mejor de ti, puedes sacar muchísimo de esta escuela. Que este es mi segundo año y no me arrepiento nada de estar aquí. Fue la mejor decisión que haya podido tener. Y si piensan que es muy difícil, pues sí es difícil, pero como todo en la vida, va a tener que ser algo difícil. Y si logras hacer esta parte difícil, pasarla, todo lo demás va a ser fácil. Al tener la opción de ir a una academia militar, lo primero que vino a mi cabeza fue no, 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 no. Porque piensas que te van a hacer sufrir. Pero lo increíble de 4Kinion es que el aspecto militar lo utilizan para mejorar el aspecto físico y el aspecto mental y el espiritual. La decisión es tuya. Tú te puedes ir a cualquier colegio, pero piensa en esto. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres? Y ahí fue cuando me di cuenta y pensé, pues yo primero del todo quiero ser un buen hombre. Y 4Kinion decía body, mind, and spirit. Cuerpo, mente, y espíritu. ¿Qué es sobre ti como persona? En otro colegio me preguntaban, ¿qué materias te gustan? ¿Por qué? ¿Y cuál es tu calificación? Pero al preguntarme, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué crees que debes hacer para lograrlas? ¿Qué deportes practicas? Porque podemos ayudarte en cualquier deporte. Pues eso, a mí me quedé clavado. Y pensé, pues este colegio se interesa en mí. Se interesa en cómo me desarrollo como persona. Un reto para mí ha sido estar lejos de mi familia. Mi familia es, somos muy unidos. Entonces, estar lejos de mi familia es algo que me parte. Pero lo que me hace sentir mejor es que tengo otra familia aquí. Una que me hace sentir a gusto y seguir queriendo estar aquí. Sí, obviamente, sabemos que como familia es un sacrificio. Es un sacrificio enorme, como padres, la hermana. Digo, teníamos una convivencia diaria, continua. Y bueno, pero también entendemos que el crecimiento de ellos como personas requiere hacer sacrificios, hacer cambios. Pero siempre sabiendo que los cambios y el sacrificio que se hacen es por el mayor beneficio de ellos. Por darles una mejor opción a futuro, por darles un mejor desarrollo. Sabemos que no es fácil también como padres el dejarlos ir. Y muchas veces también en esa edad, como decía, tan complicada que es la adolescencia. Pero también entendemos que es importante para ellos el darles esa libertad. La independencia es algo de lo principal que uno puede aprender. No depender de los papás, de tus papás, de tus hermanos, de tus abuelos. Siento que eso es de lo que realmente mayor se beneficiaría al venir a Forky. La parte de que él esté lejos es darle su espacio para que él pueda crecer, para que él pueda desarrollar. Ya no estamos nosotros resolviéndole necesariamente todos los detalles de su vida y cuesta. Porque como padre tampoco los quieres ver batallar. Pero la realidad es que ha sido un crecimiento enorme para mí. Con la pregunta que me hacían cuando lo había visto por última vez. Él ingresa en agosto y no había tenido oportunidad de verlo físicamente hasta ahora, en noviembre. Y la verdad, la sorpresa una. Digo, está en el periodo de crecimiento, físicamente ha crecido. Pero verlo emocionalmente estable, verlo contento, verlo orgulloso de la institución donde está verdaderamente... Pues a mí también me llena de orgullo el poder ser parte de esto. El poder, como decían los sacrificios, el poder, el darles esta oportunidad y el saber que también la están aprovechando al máximo. Me llena de muchísimo orgullo, creo que a todos, ¿no? El poderlo ver ahorita desarrollándose contento, feliz y saber que esto va a traer mejores oportunidades y un mejor futuro para él. ¡Gracias! ¡Gracias!